Bueno, hemos tenido en realidad estos últimos días bastante, unas jornadas bastante tranquilas en la jurisdicción en lo que a materia de hechos delictivos se refiere lo más relevante ha sido un ilícito que ocurre en el día de la fecha en horas de la mañana a las 9 menos 10 aproximadamente en la ciudad de Plaza Huíncul, más precisamente en la calle Primero de Mayo donde se ubica a la altura 270 una agencia de Quiniela el lugar en donde, de acuerdo a la información que se brindó momentos atrás se encontraba la empleada cuando ingresa una persona sexo masculino el cual se cubría aparentemente el rostro con una capucha y anteojos bastante grandes el que, sin mediar demasiadas palabras, la amenaza con un arma de fuego y le sustrae el dinero que en ese momento mantenía en el local la suma es aproximadamente 4.500 pesos de lo cual parte de eso es del comercio y otro poco de ella luego de lo cual la persona ya con el dinero en su poder se da la fuga no pudiendo observar la misma el destino que tomó esta persona a consecuencia de este hecho la víctima no resultó lesionada solamente amenazada y despojada del dinero que mencioné anteriormente y de lo cual ha tomado participación la comisaría sexta de Plaza Huíncul y del personal de la brigada de investigaciones se han realizado, sí, justamente en el día de ayer algunas diligencias judiciales tal el caso de allanamientos en Plaza Huíncul específicamente con motivo de hechos que se están investigando a través de la brigada de investigaciones lo cual arrojó en uno de los procedimientos el secuestro de motocicletas que estaban semidesarmadas también algunos motores que están siendo chequeados motores de ciclomotores están siendo chequeados para establecer su origen, su procedencia y determinar si son producto de hechos delictivos por lo demás he estado, como decía al principio, bastante tranquilo hemos tenido varias verificaciones con el personal policial en distintos puntos de la ciudad pero que estas verificaciones no se han traducido en hechos delictivos que tengamos que mencionar en este momento por lo demás está todo sin novedad